EsmaSoft desarrolla e implementa soluciones enfocadas en la prevención del fraude, lavado de dinero y riesgo en ventas financieros y incorporando para esto sofisticadas tecnologías apoyadas en estadística avanzada y modelos basados en inteligencia artificial. Como sistemas expertos, motores de reglas, redes normales, árboles de decisión para análisis y revisión de la actividad de usuarios de los clientes. EsmaSoft fue fundada en el año 2002 y ha sido innovadora en la región en el desarrollo de sistemas expertos basados en inteligencia artificial. Hoy nos acompaña desde Tierras Ticas, Paola Quezaramora, que se desarrolla como Business Developer Director México, Centroamérica y el Caribe, y nos presenta el tema la ciberseguridad de Latinoamérica, sus riesgos y mejores prácticas de prevención. Demosle un aplauso para recibirla junto con su padrino Moneta, Alberto Escobar Cos, que dicho sea de paso, encabeza el top 10 de acao manager del año. Un aplauso para recibirlos, por favor. Gracias. 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 Bueno, hablando sobre el tema de la ciberseguridad, lo vemos acá en la pantalla de atrás. queremos, antes de iniciar, hacer esta presentación, dar un preámbulo de cómo a nivel global se están presentando las ciber amenazas. Entonces, si logran ver en esta pantalla, estamos visualizando en tiempo real ciberataques que se están dando a nivel global y es preocupante, ¿verdad? Para esto es importante entender que esos son hackers que en este momento están realizando ataques ya sea a empresas o diferentes gobiernos en muchos países a nivel global. Es importante verlo porque queremos que vayamos de un contexto global a algo más específico en esta presentación. Entonces, podemos visualizarlo un momento y continuar. Gracias. Gracias. Como les decía, el objetivo de esto es poder hablar un poco sobre la ciberseguridad, pero vamos a ir desde temas globales como el que les acabo de mostrar, hacia ver estos índices globales de ciberseguridad, pero enfocados en Latinoamérica rápidamente. ¿De dónde salen estas calificaciones o estos indicadores? Bueno, se necesitan cinco pilares para poder realizar esta calificación que vemos acá. Pilares que van desde aspectos técnicos, aspectos legales, organizacionales, temas que tienen que ver con colaboración a nivel de compañías y de recurso humano. Entonces, ¿cuál es la idea de esos indicadores que vemos acá? Ver el nivel de compromiso que hay en las regiones actualmente a nivel de países. Si bien vemos acá, hay puntuaciones como en el caso de Uruguay, que encabeza esa lista, que es de .68 la calificación, y seguidamente México, que es de .62. Entonces, ¿cómo podemos identificar qué significan estas calificaciones? Ese score va de 0 a 1, donde uno implica, o el que más se acerque a uno implica, el nivel de compromiso que tiene cada uno de los países. Por eso es que Uruguay y México encabezan estas listas, y lo más preocupante es ver el promedio que hay a nivel de esos indicadores globales. Porque si nos comparamos con países más desarrollados, tienen un promedio de calificación de más de .7, y nosotros actualmente estamos en .38 a nivel de Latinoamérica. Siguiendo con el tema de ciberamenazas, según un informe realizado por la OEA, actualmente a nivel global existe una población de un 52% que se encuentra conectada a Internet a nivel del mundo. Y se dice que para el 2023 se espera que esa población que se encuentra a nivel global conectada a Internet llegue a un 70%. El costo promedio global de las violaciones de datos se ha incrementado en un 6.4%. Y los países que se ven más afectados en tema de ciberamenazas son Brasil, México, España y Venezuela. Bueno, esos son los que principalmente encabezan. Probablemente por ahí tenemos también. Se dice también que el costo del cibercrimen se proyecta para finales del 2019 en 2 millones de dólares. Entonces, nos parecían datos interesantes para mostrarles. Lo que pretendemos o nuestro objetivo con esta presentación es crear conciencia de cómo estamos a nivel de la región. Bueno, les decía que quería hablarles sobre contextos globales y específicamente temas de Latinoamérica. Entonces, para eso también quise ejemplificar casos que se han estado dando para que veamos y conozcamos la realidad de nuestros países, qué es lo que está pasando en temas de ciberataques. Por ejemplo, este caso. No sé si alguien había escuchado del famoso virus de Carbank. Esto es un caso donde hay un grupo organizado, ¿verdad? Es un ucaniano muy inteligente que se dedica a enviar correos electrónicos a los colaboradores de diferentes bancos. Estamos hablando de más de 40 países donde se dieron estos ataques. Y bueno, esta persona con esta inteligencia que tiene, lo que hizo fue que a través de los correos electrónicos logró que los virus se infiltraran en los sistemas de los bancos. Con esto, pues logró que el software a nivel de los cajeros automáticos, cada vez que ellos enviaban a personas que formaban parte del grupo, podían retirar dinero de cajeros automáticos con tan solo tocar un botón. Es impresionante, ¿verdad? Porque finalmente se dice que hubieron pérdidas de millones de dólares durante todos los años que este grupo estuvo ejecutando este tipo de robos. A nivel de esos países se dice que en Rusia prácticamente todos los bancos fueron vulnerados. Solamente el banco del gobierno ruso fue el único que no sufrió ninguno de estos ataques. Pero después de ahí, pues prácticamente todos. ¿Y qué es lo que hacían? Pues estos dineros los convertían en criptomonedas, ¿verdad? Y así es como disfrutaron por muchísimos años del robo que se dio a nivel de esas instituciones financieras. Es preocupante, pues bueno, vino esta compañía Kaspersky y lo que hizo fue colaborar con unos 100 bancos en todo el mundo para ayudar a identificar de dónde provenían estos robos, pues hasta que finalmente cañó en España a la persona, este ucraniano que lo mencioné, y todos los robos rondan por un valor de mil millones de dólares entre transferencias y retiros en cajeros automáticos. Hay otro caso, y ahora lo mencionaron, muy muy por encima, yo creo que es muy conocido también para ustedes porque es un caso muy reciente, y es el caso de Pemex, ¿verdad? Este caso, si bien es cierto, es reciente, pero son temas que sabemos que son situaciones que se van dando a nivel del mundo, y bueno, pues vemos que no estamos exentos. ¿Qué fue lo que pasó acá? Hubo un secuestro de datos importante a nivel de la compañía, donde los hackers obligaban a Pemex a pagar 565 bitcoins, que eso equivale a 5 millones de dólares, y les daban 24 horas, 24 horas para que vieran cómo hacían para pagar el rescate, ¿verdad? Es impresionante la ingeniería que tienen para realizar este tipo de ataques, presionar, pero bueno, finalmente, ¿qué tuvo que hacer Pemex? Se vio forzado a pagar totalmente sus equipos de cómputo para que nadie tuviese más acceso. Y bueno, pues esto impacta porque parte de esos sistemas son los sistemas de pagos. ¿Cuántos dineros no dejan de recibirse por esto? A nivel de las instituciones. Entonces, en resumen para este tema, las compañías que son tomadas digitalmente como rehenes, sabemos que siempre van a sufrir daños catastróficos y reversivos. Paguen o no paguen, es un rescate, los famosos rescates que solicitan los hackers en este sentido. Otro caso, y es el tercer caso y el último que les mencionaría, es un caso del famoso Héctor Ortiz, Aias H.U., está acá de México, es un caso que tal vez algunos también hayan escuchado, y se dice que fue una banda que fue atrapada, pero vean cómo tiene esto en relación con temas de narcotráfico, porque ellos realmente son narcotraficantes. ¿Qué fue lo que hicieron? Se encargaron de buscar varios hackers que desarrollaran un software que se encargara también de expulsar billetes de los cajeros automáticos. Y con esto lo que hacían era utilizar personas para que fueran a hacer retiros de esos cajeros automáticos, y aprovecharan pues de sus dineros. De ahí es de donde sale el tema de que este señor Héctor Ortiz intentó hasta comprar un equipo de fútbol de tercera división, tiene cargos rugosísimos, propiedades impresionantes, ¿verdad? Y todo esto pues se da a raíz del tema del narcotráfico y también de sus robos o ciberamenazas. Bueno, es una muy buena pregunta, porque de hecho que a nivel de las instituciones financieras es importante, y bueno, nosotros representamos una compañía que se llama Sentinel, muchos de nuestros clientes en la actualidad se han preocupado por hacer un control, un monitoreo, un conocimiento del comportamiento habitual de clientes externos y de clientes internos, llamando o refiriéndome esto a colaboradores. Pero no todos, y eso es a lo que vamos, y estamos viendo que es un comportamiento hacia el que va la banca, empiezan a pensar en que es importante conocer, no solamente cómo transaccionan o cómo se mueven sus clientes internos o externos, sino también la relación que hay entre bancos. ¿Cuál es el comportamiento, por ejemplo, que se da a nivel del tema de transferencias? Entonces, si conocemos eso, teniendo esa información, ese conocimiento a través de herramientas como Sentinel, podemos lograr identificar o prevenir amenazas como estas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto que, en este caso que les estoy contando ahorita precisamente, se dio a través de una vulneración que hubo en el sistema Spain, que tiene que ver con transferencias. ¿Y cómo podemos poder venir en este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que es una pregunta muy fácil. Yo creo que con Sentinel. ¿Con Sentinel? Sí, totalmente. Bueno, Moneta nos representa acá en México, y fácilmente es contactar, tener acceso a nosotros, poder nosotros realizar esas presentaciones que ustedes necesitan y poder mostrarles soluciones para que precisamente logren mitigar un poco más el tema de riesgos y no solamente tener acciones reactivas, que como decía el señor en la presentación anterior, no es un tema de reaccionar cuando ya pasó, sino plataformas como las nuestras que les permiten también prevenir, ¿verdad? ¿Quieres estar ahí en el carro ahí o no? No, vamos a ir. Si no sé, vamos a ir. ¿Está claro la reacción anterior? Creo que el mensaje está claro. Y Pablo, ¿verdad? ¿Puedes pedir esa idea de algo así 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 de algo así? Sí, buenas noches. Yo lo que me quería comentar, Pablo, es... Sí, sí se escucha, ¿no? Sí, yo lo que les quería comentar es la herramienta que nosotros representamos en Internet. También se conecta ahorita a Pablo, nos va a comentar de otra herramienta, Huburu. Nosotros tenemos ya alianzas con estas herramientas para conectarlas a Sentinel y tener la consola de poder crear alertas y poder crear alarmas predictivas, como comentaba a Pablo, entonces, las herramientas que nosotros distribuimos se pueden implementar en Sentinel para una más fácil detención de los ataques o de los traumas. Hola, pues a ver, ¿está bien atentos? ¿Tú crees que estuvieron atentos? A ver, ¿quién estuvo atentos? Levanta la mano, que estuvo atentos. Por ahí atrás... Todos. Bueno, qué bueno. Necesitan levantarse el ángel porque... La pregunta. Pregunta. Ok. ¿En qué se especializan el dinero? ¿Qué es lo que hacemos con la compañía? Que alguien venga acá y nos lo diga. ¿Quién se te ve? A todos los que se involucran el fraude y la prevención. Y también temas de prevención y lavado de dinero. Perfecto. Gracias. ¿Puedes estar para llevar la costa rica? Nos faltó el café, que nos envía a Pablo, ¿verdad? Como que... Como que si hay que ser el rinón, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.